Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis todos súper contentos, hoy ya es viernes, por fin es viernes, llega el fin de semana podemos disfrutar de la familia, podemos disfrutar de los amigos, de salir, de ir a cenar, de los partidos de fútbol, de todo o sea, para mí lo mejor últimamente es el fin de semana entre semana es verdad que estamos volviendo a la rutina y vuelven las series, vuelven las cosas que de normal hacías la monotonía, que a veces también es buena pero bueno, me encanta el fin de semana y como me encanta el fin de semana he pensado que hoy os voy a hacer una recomendación vale, os voy a hacer una recomendación de una página de Facebook que a mí por lo menos me encanta no es la típica página de solo ropa, que como sabéis pues a mí la ropa me encanta también no, es una recomendación de una página que tiene un poquito de todo tiene fundas para móviles, tiene colchas para las camas que eso es lo que más me llamó a mí la atención y os explico por qué, porque bueno, pues lo típico tenéis amistades en el Facebook que van poniendo pues alguna página que les gusta y eso y de normal pues veis a lo que le han dado me gusta y pues casi nunca entras en la página a no ser que lo que hayan dado te encante pues a mí me pasó eso, me pasó eso con una amiga que le dio like a una página que se llama memes tiendecita que es la que hoy os recomiendo y en la foto la que le dio like no es que me gustas, es que me encantó, me apasionó, me enamoró tienen una funda, ¿vale? para la cama, una colcha preciosa, no, preciosísima de Mickey y de Minnie cogiéndose de la mano, o sea, tocándose las manos tienen muchísimas fundas o colchas que es que no es que sean o sea, no es que sean todas de Disney ni sean todas, no, no, no os penséis que porque yo digo que haya de Minnie y tal es que es de todo Disney, no, hay de todo pero me gusta porque es distinta, o sea, la verdad es que casi todos tenemos prendas de cama o ropa de cama más o menos parecida entonces a mí las tiendas estas en las que sacan algo distinto al resto me parecen una maravilla es como Ikea que tiene unas sábanas de un esqueleto para las camas de los niños que me parece súper gracioso, súper original pues esta tienda tiene muchísimas súper originales al igual que carcasas de móviles, tienen unas carcasas de móviles fantásticas muy graciosas, muy originales que luego la verdad es que yo tengo muy mala suerte porque yo tengo un Samsung Note y la gran mayoría de las veces las carcasas guapas las de los conejitos, las de las abejitas las de todas las ñoñas, moñas pero súper cookies están casi siempre para el iPhone el iPhone 4, el iPhone 3, el iPhone 5, el iPhone 6, el iPhone 28000 y por qué no está para mi Samsung si yo la quiero pues a mí me cuesta mucho encontrarlas voy a mirar a ver si en esta tienda tuviese suerte y pudiese encontrar una que me gustase para mi Samsung pero bueno, os dejo aquí la recomendación me gustaría que pasaseis por su página por Facebook, que la busquéis que lo miréis, que por lo menos le deis el voto de confianza de mirarlo mi agarita bien mira y ya me diréis espero que me dejéis muchos comentarios y me digáis pues mira, sí, es verdad, tienes razón hemos encontrado una funda súper chula una colcha, no sé qué lo que sea si a mí me da lo mismo pero quiero que lo miréis de verdad yo las páginas que os digo son páginas que para mí tienen algo distinto algo más original que lo que todo el mundo lleva a mí llevar lo que todo el mundo lleva a veces no me gusta por eso muchas veces las páginas asiáticas las páginas chinas las páginas que pues eso pues que traen los productos de fuera me gustan mucho más casi que a veces el producto nacional lo siento pero es así y bueno, después de todo esto no os hago muy muy largo este vídeo porque es fin de semana prácticamente ya es viernes y cuando es viernes es fin de semana ya entonces os dejo tiempo para que busquéis la página para que me digáis que os ha parecido que me dejéis muchos comentarios aquí abajo que si queréis suscribiros le deis al botón de suscribirse si os ha gustado el vídeo le dais al like y si no os ha gustado pues a los leones no pasa nada espero que paséis un fin de semana maravilloso que disfrutéis muchísimo de la familia que la verdad es que siempre queda la familia la familia los amigos es lo que el fin de semana siempre te está esperando con las manos abiertas para decir venga va que hacemos así que va que estéis esperando ir haciendo planes para el fin de semana y sobre todo sobre todo pasaroslo bien vale hasta luego hasta luego